Rico, rico, baby, dame más rico Ay señorita, diga bonita, que necesita amor Su sonrisita, tan exquisita, solo me invita y voy, voy, voy Diga cosita, porque me agita, usted tiene ese ton Si solicita, niña bendita, sepa que yo le doy, doy, doy Rico, rico, baby, dame más rico Ay que rico, que rico, que rico, mamita Ay que rico, que rico, dame todo amor Ay que rico, que rico, que rico, mamita Ay que rico, que rico, dame todo amor Rico, rico, dame más rico, rico Sexy y exquisita, con tu cuerpo me preparo Una margarita que me pone alerta y claro Eres peligrosa, pero yo también disparo Baby, tú quieres a este bicho raro Dame hasta las once para entrar en calor Tú eres una estrella, pero yo soy director Vamos mamacita, que ya soy tu seguidor Pero de los miles, yo soy el mejor Rico, rico, baby, dame más rico Rico, rico, baby, dame más rico Rico, rico, baby, dame más rico Ay que rico, que rico, que rico, mamita Ay que rico, que rico, dame todo amor Ay que rico, que rico, que rico, mamita Ay que rico, que rico, dame todo amor Rico, rico, dame más rico Ay, qué rico Ay, qué rico Dame todo amor Ay, qué rico Qué rico Mami Ay, qué rico Dame todo amor Rico, qué rico Dame más rico Qué rico Dame más 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 rico